Grupo Cero Televisión ¡Con nosotros, el Ángel Gitano! Antes de comenzar este principio hoy festejamos el cumpleaños de Carmen Salamasca que si está por ahí la quiero mostrar no está por ahí y que es el último miércoles hoy es la función última de los miércoles que pasamos a trabajar los sábados a las 12 de mediodía ¿Cómo? A partir del día 10, ¿no? A partir del sábado 10 de octubre de... de... de marzo que ya está... que ya había ganado la alegría o leo... o leo... o leo... Música Alegría, mi niña Música Eso Música 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 Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero con esto quererla para mí, que el infinito fuego debe ser apagado, que el inquietante deseo es de morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir podríamos mirar, yo sería el cantor de usted, mi canto. ¡Bravo! 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 ¿Qué le dijo? Bravo, he dicho. ¡Está Carmen! ¡Ya lleva! ¿Dónde está Carmen? ¡Ya lleva! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Está llegando! ¿Cómo? ¡Está viniendo! ¡Carmen! ¡Está viniendo! ¿Dónde está viniendo? ¡Sí está aquí en la sala! ¿Tiene que estar aquí? ¡Carmen! ¡No te quiero más! ¡Ni te puedo ver! ¡Me dedico a la garufa! ¡Ahora tengo otro querer! ¡Te avisan a Carmen! ¿Por qué me hace esperar tanto? ¡Ni mi madre me hace esperar tanto! ¡Está cumpliendo años! ¡Hola! ¿Cómo le va? A ver. Son cuestiones de infraestructura. ¡56 años! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Tírate! ¡Sí! ¡Bravo! El psicoanálisis y la presencia de un hombre mayor. ¡Te dejamos contar un chiste! ¡La releche! ¡Vamos! ¡Hoy una amiga, una amiga me mandó una tarjeta de estas de cumpleaños, así graciosa y tal, y decía, nuestros cuerpos envejecen, pero nuestras mentes siguen brillantes! ¡Yo se lo quise agradecer, pero es que él se había olvidado de firmar! ¡Que confiese! ¡Muy sutil, muy sutil! ¡Que confiese! ¡Que confiese! ¡Jalmito! ¡Tres por tres! ¿Cuándo es? ¡Nueve! ¡Y seis veces seis! ¡36! ¡Pues la maestra dice, déjeme que yo le voy a preguntar! ¡Déjeme a mi señor inspector! ¡Que dice! ¡Que es lo que la vaca tiene cuatro y yo dos! ¡Pierna señorita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y qué es la palabra que empieza con C y termina con O y tenemos todos en la espalda! y el director dice se agarra la cabeza y Caimito dice, los codos puede ser el codo, puede ser sí, sí que es algo que tiene la mujer entre las piernas o sea, el director ya está a punto de enmallarse, Caimito dice las rodillas, muy bien Caimito y por último dicen dice que es una cosa redonda, negra que yo a veces le presto a mis amigos y yo disfruto el director está a punto de enmallarse Caimito dice, un CD entonces el director le dice, mire, póngalo en sexto grado porque yo me hubiese equivocado en todas las preguntas que usted le hizo un chiste un chiste de verdad está el cumpleaños del abuelito del abuelito entonces el abuelito están todos ahí comiendo y tal y el abuelo hace así tiqui 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 entonces el abuelo que se cae, que se cae lo ponen derecho así varias veces hasta que ya el pobre abuelo balbucea joder, ni en el día de mi cumpleaños me vais a dejar tirarme un pedo a gusto muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno fuimos después le vamos a dar otra oportunidad a ver si mejora, ¿no? bien fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado después ya sin rumbo fijo caminamos lentamente hasta llegar a una plaza y un poblado diferente de golpe nadie le dijo esta noche es una gran fiesta aunque nadie lo permita desnuda para bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en sus manos que a mi niña regaló mierda milagro dijo la niña y milagro dije yo y el ángel se fue contento y al irse nos saludó la niña y yo comenzamos a correr por la avenida para llegar a una fiesta con tiempo para entallar el vestido era tan bello que la niña reducía y yo me puse a cantar como un loco de alegría y así bailando y cantando en la gran fiesta en la gran fiesta del pueblo recibimos un aplauso que jamás olvidaremos de golpe la niña dijo de golpe la niña dijo esta noche en la gran fiesta aunque nadie lo permita desnuda bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en sus manos que a mi niña regaló milagro dijo la niña y milagro dije yo y el ángel se fue contento y al irse nos saludó ¡Bravo! Gracias ¡Bravo! Ay, ay, ay Dios mío por favor un policía encuentra a un borracho a las 4 de la mañana y le pregunta ¿dónde va? dice voy a una conferencia ¿así? borrándose el policía ¿y de qué? bueno, es una conferencia donde el conferencista va a hablar mal de los que toman alcohol el mal que hace el alcohol que es una muy mala educación para los niños que rompe la familia y el policía le dice ¿y a esta hora? ¿cuál es la eminencia que va a dar esa conferencia? mi mujer cuando llega a casa he jugado de más haber jugado de más quiero comer confesarme delante de la gente y mi familia también he jugado de todo y todo lo perdí le prometí a mi mujer ser fiel hasta la muerte una noche bien recuerdo jugando en el casino llegó la suerte y me dijo si pudiera delirarte de tanto compromiso y amarme con locura la suerte te daré si pudiera delirarte de tanto compromiso y amarme con locura la suerte te daré y para darme ánimo me dijo fue la nueve y yo no le creía cuando el nueve salió tuve ganas de amarla de amarla hasta la muerte pero dije con rabia soy fiel a mi mujer tuve ganas de amarla de amarla hasta la muerte pero dije con rabia soy fiel a mi mujer la suerte rechazada por mi visión morale besó mi frente y dijo serás un perdedor la suerte rechazada por mi visión morale besó mi frente y dijo serás un perdedor si pudiera delirarte de tanto compromiso y amarme con locura la suerte te daré si pudiera delirarte de tanto compromiso y amarme con locura la suerte te daré la suerte te daré ¡Bravo! 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 van las conexiones internacionales hola amigos ignacio deseos de para carmen una canción felicita carmen desde málaga eber lópez garcía eres el mejor muy bonito lo máximo está bromeando no dice nada mando una de cantarina no sé qué en portugués todas lindas no sé qué Brasil margarita isabel silva leite saluda bravo yacintia felicita carmen uy yacintia menos mal que hablaste estaba desesperada elena trujillo saluda al público etcétera etcétera elena trujillo tiene donde lo ubico venga mi niña que vamos venga mi niña que vamos a avanzar por la tierra donde descansan los muertos para que tengan su pie venga mi niña que vamos a avanzar por la tierra donde descansan los muertos para que tengan su pie elena trujillo elena trujillo los dos Y salta sobre la tierra Se está coñando con fuerza Se está coñando con fuerza ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, librar! ¡La pravera! No tenga miedo, mi niña Estamos en una fiesta En el danzar de los muertos La muerte siempre se frena La muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella mueve y levante Su cuerpo para el amor Para el amor, mi niña Su cuerpo es belto Todo su cuerpo, niña Temblando también ¡Por el amor, mi niña! Su cuerpo es belto Todo su cuerpo, niña Temblando Al bien ¡Leoveré! ¡Bravo! ¡Bravo! Un olé de María Lapina de Rusia ¿Cómo? Una muchacha rusa que vive en Manresa manda un olé ¿Qué manda? Olé Olé ¿Rusa? Sí Esa es la única palabra que sale Laura Alcántar saludas y de admiración por su arte ¿Quién es ella? Laura Alcántar ¿Rusa? No Oye, no nos entendemos de nada No, lo que pasa es que vos transmitís mal Bueno Carmen Vení a resarcirte que contaste unos chistes malísimos Acuérdate que ya sos mayor de edad, eh Ya te digo ¿Qué es lo primero que hace un argentino el día de su cumpleaños? Llamar a su mamá para felicitarlo Hay una violación Y viene la policía, está la mujer, el violador ya se ha viajito Y la tibia dice, fue un argentino, fue un argentino, fue un argentino Y dice, pero ¿cómo sabe que fue un argentino? No hablaba No hablaba muy bien castellano Pero fue un argentino, fue un argentino Pero ¿y por qué fue un argentino? Bueno, cuando se fue me dijo, no me haces la gracia Bueno Bueno Para la cumpleaños y sobre todo para Clemence Que está enamorada de este cantar y este bailar No fue París, fue Buenos Aires ¿Qué es lo primero que hace un argentino? No fue París, fue Buenos Aires La que me vio nacer Por eso, no me asustan muy bien Soy del tango La brisa que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plata Que se quiebra al compás Del hombre que murió a la mañana siguiente Para ver la bailar La percanta burlina Que está bailando un trato de mirar Piensa que fue de sola A hacer la vida ¡A hacer la vida sola! ¡A amar la maturera! ¡A amar la maturera! ¡A amar la maturera! De cual tonto soloco Le ladran a la luna Cuando en lasheras hace La mala del portal Una daga de miedo Se clavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega a las doce Así donde lo espera Que se bate la justa Cuando la justa huele Que no comparte nunca Contigo Esa mía Y también Soy del tango El obredo que roga Pensando en sus ritmos Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre rejas Que el barrio de la esquina Ya no quiere Alumbrar ¡Eso, mi niña! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Ay, Dios mío Cuánto he sufrido Un gran borracho Por la casa Se lleva Se lleva por delante Un militar Entonces Perdón mi sargento El otro dice ¿No ve las estrellas? Ay, mi cielo Sí Vamos a dormir la fiesta Vamos a dormir la fiesta Vamos a dormir la fiesta Que esta noche bailarás Desde que salga la luna Hasta el alba Y el año más Yo no quiero descansar Quiero ensalzar este paso ¡Bravo! 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 Que cuando me sale bien El mundo entrego me ama Y tú También Vamos mujer No me digas Que descansar Que hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero ¡Bravo! Cuando me toca bailar Voy Toda alma Sin cuerpo Y en la fiesta Mi querido Suelo soltar las manos Y es por eso Que esta noche Bailaremos A ti ¡Bravo! 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 Muchas gracias Muchas gracias Ay Dios mío por favor ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el médico? Bueno Me dijo que Por tanto, cuatro meses no voy a dar Que no fumara nunca más Y que no tomara alcohol nunca más ¿Y qué vas a hacer? Nada, cambié de médico Bueno Vamos a hacer, me divorciaré por fin Pero yo sentado Por indicación del director No porque esté cansado Me divorciaré por fin ¡Abre esas palmas! Al cumplir 63 Me divorciaré por fin De mi madre, de mi padre Me tiraba hasta verte A los 63 Me divorciaré De la muerte De Gerard y Garde Y me dice con prenda Que a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Y me dice con prenda De los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez A Carlitos del Mugo Me lo pondré la boca Para hacer el silencio Cuando corre el boca A Carlitos del Mugo Me lo pondré la boca Para hacer el silencio Cuando corre el boca Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Y nadie se sorprenda Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Y de nuevo Ven El fuego Con la fresa celada Y el chocolate puro Amar y me da miedo Le agarré mi cuerpo Venía acompañada De la bella Sofía De la fecha celada De la fecha celada De la fecha celada De la fecha celada Amar y me da miedo Le agarré mi cuerpo Venía acompañada De la bella Sofía De la fecha celada De la fecha celada De la fecha celada De la fecha celada Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera La vecina tal vez Pacalitos en el mundo Me lo pondré la boca Para hacer el silencio Cuando todo responda Pacalitos en el mundo Me lo pondré la boca Para hacer el silencio Cuando todo responda No 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 ¡Bravo! 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 Ay, Dios mío, por favor. Es que he sufrido mucho en mi vida. ¿Eh? Se le nota, ¿eh? Me suena que se encreva a su menudo, que venía la cara de... Ay, ay, ay. Entra un ladrón a una casa y el dueño de la casa está dormido. Este lo despierta, el ladrón, dice, ¡eh! Vengo a buscar dinero. Este dice, encienda la luz que yo me levanto y lo ayudo. Bien. Vamos a terminar, ¿eh? Para hacer el... El sorteo y... Esa rosa que ves. Esa rosa que ves Esparcidas a tu paso Son las rosas de mi amor Que ya no tengo en mis manos Pisarás con elegancia Y así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que pueda partir Para que pueda partir Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre la rosa Y así haremos el amor Y así haremos el amor Y nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo será El perfume de las rosas Y nuestro cuerpo serán El perfume de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo Les quiero decir que los artistas tenemos números 40, 41 y 42 ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué? ¿Está acomodado? Más frágil ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he fijado que había dos personas ¿Que no tenía el número? Que no tenía el número ¿Le dieron el número ahora? A ver, un dibujo A ver, mostrármelo Uy, qué bonita es Qué bonita Y además tiene papaya Acá acá Sí, se pone de papaya Sí, viene completo Muy bien ¿Lo perdiste? ¿Otra vez? No, esta vez no te creemos Muy bien Cumplir 104 Y dice, hombre, claro Dice, ¿por qué está tan seguro? Dice, mire, estadísticamente hay muy poca gente que se muere de los 103 a los 104 años ¿Qué hace usted para tener 70 años y estar así, como una flor? ¿No nos cuenta? ¿No nos cuenta? ¿Secreto? No, no sé ¿No lo saben? No quiere contar No quiere contar Qué egoísta, eh Si A ver Saco Marito Marito ¿Era el 44, eh? Sí, seguro A ver el cuadro, ¿qué es? No, a ver Antes de abrirlo ¿Pero el cuadro, qué es? ¿El cuadro, qué es? A ver, no te ganamos No, 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 no puede ser Los chicos El número de la competencia 56 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Llegó muy tarde No, llegó al principio Pero te ha llevado el cuadro Ha llegado tarde y te ha llevado el cuadro Ahora, mostráname el número 56 Que se le confundió a la hermana Que se le confundió a la hermana Que se le confundió a la hermana A ver, se le confundió Hermana menor, ella es más santa que yo Es buena idea ¿Se lo ha regalado? ¿Se lo ha regalado? ¿Claro? ¡Se lo ha regalado! ¡Se lo ha regalado! ¡Me lo ha regalado! ¿Ahora la idea? ¿Quién? ¿Tú? ¿Se lo ha regalado? ¡Se lo ha regalado! ¡Me lo ha regalado! ¿O el dibujo o el dibujo o el dibujo? ¡Un dibujito! Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. El cincuenta y cinco. Cuarenta y cinco. No se puede haber ido el cincuenta y cinco. No le ha gustado el cuadro. Y Cruz. Se vuelve a rifar. Cruz. No, 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 Teresa no lo tiene. No, 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 no. No, 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 no. A ver si nos ayudan el sábado a las 12.